Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra, bienvenidos al canal de Kitiplu. Espero que estén teniendo muy, muy bonita día, a pesar de las lluvias, del megatráfico. La otra vez que hubo problemas aquí en la Ciudad de México, en la Avenida Central, bueno, y en el Estado de México, en una avenida principal que se llama Avenida Central, se inundó, hubo un caos muy, muy fuerte. Les cuento que nosotros, aunque no tomamos esa avenida, pues nos afectó por el rumbo, ¿no? Como que otros carros decidieron venirse, irse por donde nosotros nos vamos. Les cuento, salí del trabajo a las 10 de la noche, o sea, dijimos, rápido llegamos, 40 minutos, una hora máximo, y así de nada. Llegamos a su casa a la 1 y cuarto. Bueno, amigas, pero bueno, pues tenemos vida, tenemos salud, tenemos aquí tiempecito para echarnos un cotorreíto. Y bueno, pues espero que estén teniendo muy bonito día, amigas. Pues el día de hoy quiero compartir con ustedes. Llegó paquetito. Ustedes saben que me encanta que me lleguen paquetitos. Y les voy a contar que este pedido lo hice con Boutique Mousy, con Montserrat Herrera. Y ustedes saben que vende cosas hermosas. La verdad ya no me acuerdo qué pedí, porque este ya tiene ratito que lo pedí, entonces vamos a abrirlo. Vamos, vamos. No me traje tijeras, pero espero que abra rápido. Pues ya abrí la bolsa, amiga. Y bueno. ¡Ay! No me acordaba. Ay, amigas, vean qué bonito, qué bonito lo protege. Muy padre. Muchas gracias, Montserrat. Creo que sí voy a tener que ir por tijeras, amigas. Porque... Ay, no, sí, ya lo puedo. Ay, amigas. ¡Ay, por favor, Montserrat. Bueno. Lo primero, a mí me encantan los detalles que siempre manda Montserrat en sus pedidos. Vean estas tarjetitas, súper hermosas. Son como unos billetitos. Y vean. ¿Ya vieron? ¡Qué padre! Y estos no los deben de tirar, amigas. Porque en ocasiones Montserrat hace eventos. Hace, este, eventos no. Hace giveaways. Giveaways. Y vean. Te da un numerito. Y entonces con esos tú puedes participar. Entonces, no los tiren, amigas. Guárdenos. Y bueno, pues aquí está su tarjetita de Boutique Mousy. Muchas gracias, Montserrat. Está bien bonita. Bien bonita, ¿eh? Que se siente. Está muy linda. Muchas gracias. Y esta hermosura que está increíble. Ahorita que está tan de moda los unicornios y todo súper lindo. Vean. Adir Daniel ahí de príncipe. Está bien bonita, amiga. Muchas gracias. Me encantó esta postal. Y bueno, pues comencemos. Ay, amigas. No sé qué enseñarles. Todo está muy lindo. Fíjense que yo algo que colecciono. No, bueno, no colecciono porque ustedes saben que a mí me encanta usar las cosas. Yo las compro y sí me gusta usarlas. Entonces, ¿qué compro? No tanto que colecciona. ¿Qué compro? Son los post-its. De todo tipo de post-its. No nada más tienen que ser de Kitty, de San Río, no. O sea, cualquier post-it. Después les voy a hacer un video porque la verdad es que además este último año compré como nunca. Entonces, pues, Boutique Mousy trajo unos post-its súper hermosos que aquí están. Vean qué bonito. Los voy a sacar de la bolsa para que los podamos ver mejor porque si no luego brillan, amigas. Vean qué lindo. Vean, amigas. Qué bonito está. Ay, no. Están bien hermosos. Muchas gracias. Vean. Trae como dos modelitos, ¿no? El corazón. Este como rectangular. Y este es las banderitas. Ay, están bien lindos. Están bien bonitos. Muchas gracias. Vean, este no me había fijado que tiene grabados. Ya verán. Está bien bonito. Entonces, estos, vean qué bonitos están. Después compré otros post-its. Sí. Lo voy a sacar igual de la bolsa para que no brillen. Están bien bonitos. Sí. Miren. Aquí está la Kitty diciendo hello. Y cuatro banderitas. Están bien, bien bonitos. ¿A poco no, amiguitas? Vean. Y después vi que sacó otros modelos. Pero bueno, ya había hecho mi pedido. Entonces, dije, bueno, pues ya eso es a ver. Un día que vaya a algún evento en el que ya esté. Que me gusta. Me encanta que Monce va a un montón de eventos. Está bien padre. La pueden encontrar luego. Si no, en su página. También. Y la estrella de esta compra. Ay, amigas. Yo cuando la vi. Ay, no, 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 no. Me quería desmayar. Y dije, claro que la quiero. Veanla. Así en su paquetito. Es para sostener la bolsa. Para cuando vas a un restaurante. Y no quieres que te la roben. No las dejen en la parte de atrás, amigas. Hay infinidad de videos en Facebook o en YouTube. Donde pues tú estás platicando. Y estás acá en la church. Y bla, 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 bla. Y no te das cuenta que están abriendo por acá tu bolsa. Por acá atrás. Entonces no la pongan adelante. No la pongan atrás. Pónganla aquí adelante. Y para eso sirven estos. Vean. Así se ve en las figuritas. Voy a sacarlo igual de la bolsa. Así se ve en la figurita. Pones la carita de la Kitty. Es la que se sostiene en la mesa. Y aquí es donde cuelgas tu bolsita. Entonces vean, amigas. Qué bonita está. Está bien hermosa. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Ay, no. Yo cuando la vi. La quería, la quería. Y gracias a Dios aquí la tengo conmigo. Sí. Y bueno, amiguitas. Pues este fue un mini video de mis compras con Boutique Mousy. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por visitar el canal de Kitty Blue TV. Si te gustó el video, regálame un like. Si no te has suscrito, suscríbete y ponle ahí a la campanita. Para que te lleguen notificaciones de cuando subamos un video. Y bueno, amigas, amigos. Pues muchas gracias, muchas gracias por pasar por el canal de Kitty Blue TV. Les mando muchos besitos. Espero que te... Muchas gracias, amigas. Espero que se la pasen muy bonito en compañía de su familia. Y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Bye.